Doña Odilia se siente desconcertada. Tras su segundo hijo, se decidió a no tener ninguno más y comenzó a tomar la píldora anticonceptiva a Microbar, la favorita de Brasil. Sin embargo, volvió a quedar embarazada. Brasil es escenario de un floreciente y macabro comercio con medicamentos falsos. Los preparados se cambian a través de un intermediario y se venden en las farmacias. Por eso se ha creado ahora una unidad especial de la policía para luchar contra la mafia de los medicamentos. La empresa Shering ha anunciado que ayudará a las mujeres afectadas.